El día 9 de febrero de 2018 damos inicio a la comisión número 30 de reglamentos, procederé a leer el orden del día, punto número 1, lista de asistentes en su casa y en el caso de la asistente por aprobación del orden del día, punto número 4, reglamento del sistema municipal de protección integral a niños y adolescentes de Patiflán de Morelos, Jalisco, punto número 5, reglamento de servicios médicos municipales de Patiflán de Morelos, Jalisco, punto número 6, reglamento de entrega y recepción del municipio de Patiflán de Morelos, Jalisco, punto número 7, puntos varios, punto número 8, aprobado por la pandemia, los que debería leer la lista de asistencia, Ciudadana María Jesús Padilla, presente, Ciudadana José Padilla, presente, Ciudadana José Padilla, presente, tenemos corbón, somos cinco de cinco, el punto número 3 y el pedido a los asistentes. Bueno, muchas gracias por su asistencia y también tenemos invitado especial a nuestro control municipal en el año pasado, por decirle a nuestra comisión. Bueno, ya pasamos al siguiente punto del día, para darle con atención al control municipal, usted diría que nos pasamos al punto, al reglamento, al punto número 6, al reglamento de entrega y recepción del municipio de Patiflán de Morelos. Y, bien, este reglamento que tiene en sus manos es la propuesta que debemos hacer en la control municipal. Nosotros, aquí en sala de repertores, se le dieron una, tomamos una premisadita, y es que a cómo se propone, no se cambió absolutamente, no hay fondo, por favor, para algunas cositas técnicas, y es todo. Me gustaría dar los dos cosas que pasaron por su propuesta, en la que es importante el reglamento. Sí, gracias. Bueno, nada más hacer un poquito de historia. Todos sabemos que deben llevarse a cabo buenas entregas en recepción cuando terminan las administraciones. A raíz de eso, con inscripciones o sugerencia de la Contraloría del Estado, cada uno de los municipios en esta siguiente entrega deben tener ya normado lo que es la forma de entregar todos los bienes patrimoniales, saberes y cosas jurídicas y demás a las nuevas administraciones. Entonces, anteriormente lo normaba una ley estatal. Sigue normando, pues, pero era un problema que tenía. Nada más la ley de gobierno, ¿no? O sea, es muy sumeramente así. Entonces, se hizo una ley estatal de entrega de recepciones. Y eran las instrucciones que daba la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de cómo se hacían las entregas de recepciones, pero realmente no había algo por escrito de todo. No, no, como valores encendidos, interpretación de la ley de los gobiernos en su punto municipal. Entonces, dicen, no, queremos que ya exista una reglamentación para que al rato no haya problemas de interpretación, incluso de legado jurídico. Es por ello, pues, que nos dimos a la tarea de elaborar esta propuesta de reglamento, en donde incluso es el reglamento y el manual. El manual es de, lo que realmente nos nombró, dice, de cómo tienes que llevar a cabo la entrega de recepciones, quiénes forman parte de la comisión de entrega de recepciones, de los que entregan y de los que entran. De igual forma, hay que estar aquí en su nombre. Y los forman por los recibes. O sea, esa es otra cosa, porque anteriormente se nombraba a manera de interpretación a quien querían, o quien eran cercanos, no sé. Entonces, ya está definido. Entonces, esto es esa propuesta, pues, y a sugerencia de la Contraloría del Estado, de la Auditoría Superior, para que tengamos certeza jurídica de las autoridades salientes como entradas. Esa es prácticamente la exposición de motivos a la razón de ser de los gobiernos. ¿Y le van a demostrarles este control? ¿De...? Bueno, no es fácil. De la ley de entrega de recepciones del Estado de Estadístico. Pero en la ley, tú propiamente, y tú supieras, ¿no? ¿Estás claro que mejor tú lo hablabas directamente? No, yo la auditoría supiera. Ellos te mandan, a ver, yo te sugiero, para homologar, no vayamos con eso. No, no, no es homologar, es nada más, hay un... No, para homologar. La estructura, sí, la estructura, sí. La estructura, sí, la estructura, sí, ya nada más hicimos las adecuaciones del mundo. Bien, hay la palabra, Lico. Gracias. Siguimos todos en la campaña de todos. Bueno, pues, en el artículo 9, lo que sí que vamos a... Siempre nos vamos a la sustancial, ¿no? Es como está integrada, o la propuesta de cómo está integrada ya la comisión de entrega y recepción. Presidente municipal, científico, secretario general, encargado, profesor, controlador, sebuya pública, protección civil, obras públicas, servicios públicos municipales, DIF y ASTEM. ¿Cómo estructura, no? No. A ver, pero aquí en... Está en el 8, ¿no? ¿Difías? En el 8, ¿no? En el 8, ¿no? Así es. ¿Es cierto? ¿Tú eres la estructura de la Difías, ¿verdad? No. ¿Ellí estarían integrados en esta comisión? No, si hay integrados, ellos nos organizan por supuesto, por supuesto, varias. ¿Has eso? Es que, no sé por qué es un reglamento municipal que aplica la Administración Pública Municipal. Entonces, ¿dónde nos va a desobligar? Sí, desde la justicia, DIF y ASTEPA no son parte de la Administración Pública Municipal. Entonces, ¿no sé si es correcto integrarlos en este reglamento? Porque en teoría... Supetarlos a obligaciones... Porque en teoría, el de T Fuentes ha entregado al Consejo Entrante, en su momento, por supuesto, de la Administración Pública que tiene los dos opérsitos. Aquí, para los dos opérsitos, es que aquí ya está efectiva porque en teoría tienes que entregar el día el último día de la administración municipal o sea las dos a las dos es como simbólico que entregas y en teoría en ese momento tendré que entregar aunque posteriormente ya cuando se nombra nuevos consejos cuando se hace la entrega es que suelo verlos deslindados si, si, pero también Chau tiene razón hay una razón ahí porque también en teoría tienes que entregar el último día de la administración si, sin embargo no recuerdo perdón, sin embargo no recuerdo el curso que te fue en el curso cuando entramos a la administración superior que tenía ni exigía la auditoría se ha protegido se ha tratado de manejar de acuerdo a la ley por los gobiernos entonces decía la SOPD y el ayuntamiento tienen que entregar la entrega de la sección es independiente de si son o no son dentro, están fuera, etcétera, etcétera por lo que conlleva ¿quién está en la SOPD? los que mandan el ayuntamiento ¿no? en este caso también que se autoriza que esté por la novedad o que se autoriza por la novedad entonces, allí yo sí me acuerdo que toda la administración de hecho todavía no va a tener los los amundicinos hasta el que hay que que hay que involucrarlos por la novedad por la novedad centralizados entonces aquí nada más tenemos hasta ahorita dos que son de ellos que son I y Estepa por la parte de la auditoría eh esto que hemos tenido que viene como dice el computador que viene de allá la inquietud viene de allá nosotros que le cuentas este reglamento los escuelos manuales eh eh las solicitudes y los formatos a que circunstanciabas a que le hablabas es decir va todo un pegado es decir la comisión es la propuesta esa y luego el artículo 11 a más tardar el 30 eh días antes a efectuarse el cambio del gobierno antes de eso el cítico de eh la motivación para porque ellos yo les conozco siempre se hacía en sus últimos años si ellos no le van a dar una condición pequeña de entrega a recepción y entregaban a quien a quien llegara creo que no debe ser todo junto a personas que han encontrado un grupo descentralizado dentro de la comisión tienen que irse realizando trabajos a a en paralelo a la par tanto de ASEFA como de I esa es la motivación pues por lo que esté ahí no quiere decir que que no le vayan a entregar al consejo entrante así es pero es para que vayan adelantándonos por más cópeles que sean no nos puede separar de la Comisión Pública Municipal ¿no? a que no tenemos el punto de vista del procedimiento de la economía eh que nos puede tomar la administración pública municipal si nada más agarramos integrar a esa comisión hasta con los presidentes sí de la Secretaría General Contralor Seguridad Pública por las públicas a los públicos municipales y además por cuerda separada tengamos que hacer también a DIF y a ASEFA también apoyarlos en una reglamentación para que ellos en lo particular se revuelven yo creo que digo que es buena la pregunta es buena la propuesta que nos hacen es que también incluyamos en esta comisión a los OPDs para que en esta comisión integrada con los entrantes ahora sí ya pongan a disposición en base a reglas reglas claras sobre todo eh que le preocupa a la autoridad superior que es la entrega a la excepción no sé si con eso bueno la respuesta es la gente decir sí o no es no es es a ver no está el sujeto es una regla es una teoría es una teoría tiene sus propios reglamentos manuales etc yo ahí veo esa bueno seguimos supuse pues que que legalmente ellos no están supuestos a una reglamentación pero pues el precio lo revisamos yo estoy de acuerdo con Roberto en todo pero de alguna manera si lo ponen no te afecta lo que pasa es que no los puedes olvidar pero si los tienes ahí en el reglamento no pasa nada yo también en el momento de estar ahí uno es decir tienes a todos integrantes esta comisión más la comisión que te va a recibir y ya se te facilita más este también la stepa integrada que está el de para que los acuerdos que tomen esa comisión bueno también ellos vayan en esa misma escenológica porque el problema es que actualmente no tenemos ningún reglamento y la administración que está puede lograr a Juan Pérez y a Cancel y a Juan Pérez y a Juan Pérez y a Juan Pérez ¿cuáles son? pues cuál es la interpretación de la ley de la misión pública municipal aquí queremos ya darles seriedad ¿no? quién es el que está y no después un perrecho de que no pues es que a mí un poco entonces yo creo que me estaría además un acuerdo de los conceptos de este para donde salieran a esta la ley un concepto pasemos por esto ¿está bien? para agarrar todo ¿me parece bien? entonces aquí sería ¿no? aquí sería entonces mandarles un exoto no sé cómo dirían ustedes de esta comisión aquí sería es que para que un buen acuerdo va a ganar los conceptos correctos me parece perfecto por eso perfecto bien eh digo vamos al artículo 11 eh que dice a más tardar 30 días antes de efectuarse el cambio de gobierno en la administración pública deberá quedar integrada la comisión misma que pues que podrá reunirse las veces que el artículo sea necesario ¿de acuerdo? la presencia del artículo 18 de la ley de integración del Estado de Andalucía en esta ley pues obviamente bien tienen términos y tiempos para para que se haga esa entrega eh convocatorias del artículo 12 las convocatorias de la ley de la comisión serán realizadas por el sitio por el controlor piensen que tiene que también encabezar estos trabajos eh de los obligados de los obligados a efectuar el procedimiento de entrega y recepción pues aquí metemos presidente municipal regidores aquí este ¿de dónde estás? el 22 el 22 ¿y quiénes son los obligados? el síndico el síndico secretario general empresorero controlador seguridad pública el síndico secretario general secretario general secretario general yo creo que faltó bueno el director yo creo que más bien el artículo el espíritu que tiene el artículo que dice bien que bueno cualquier funcionario público tiene un tema digno de presentarse en el proceso de entrega así sea director coordinador legislador delegados municipales así es de repente a veces que lleven comisiones especiales que te certificas en el recurso tienes que entregar tienes que entregar la fracción 11 la omigieron o si está la fracción 8 la vamos a estar y demás datos relacionados con el manejo y o control de bienes financieros o patrimoniales aquí es donde entra el conflicto de eso así como los sectores de los operas de los operas que ya está conflictado en este por ejemplo que si son servidores públicos pero no son parte de la administración municipal y municipal son parte de las cooperativas y a lo mejor nos deseamos incluirles aquí también en este estado así como los integrantes así dicen de hecho así lo están dice así como los titulares de los organismos futuros centralizados del municipio ahí estamos solamente ahí está no ahí la se confirma pues el tema del cambio del cambio de la bienes de la administración pública municipal del municipio 27 al finalizar el periodo del gobierno y de la administración pública municipal corresponde al ayuntamiento realizar la entrega al ayuntamiento de los bienes de derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal pudiendo hacerlo mediante comisiones formadas ya lo decíamos que el presidente segundo el controlador e integrantes del ayuntamiento entregará al presidente síndico y contador principal entrantes en el acto formal que hace referencia al punto 22 de la recepción del estado de Jalisco la relación de los bienes patrimoniales la plantilla personal y la situación financiera actualizada en el municipio del patrimonio de Jalisco debiendo elaborar un acta de entrega de la recepción de la administración pública municipal esos formatos esos actos chicos vendría si sumando todos aprobamos el reglamento de elaborar de Jalisco en otras de ahí más establece un capítulo de sanciones cuando el servidor público que por reglamento tenemos no se presente que sea parte de la comisión o que tenga que entregar y no quiere entregarlo pues bueno acá también establecemos el tema de las sanciones que bien de cuenta lo remitimos a la ley y la responsabilidad del sector público ahí contempla todo es esto el reglamento la propuesta es un corto pero sustancial, importante porque no tenemos el reglamento principal de la recepción el manual es igual de importante también, no sé si alguien quiere agregar algo la entidad es como un inicio el resultado de esto, de la aplicación de esto es un instrumento como tú mismo dices la entidad de la recepción puede ser muy perfectiva pero la realidad es que a todos ustedes con la interpretación y tomando en cuenta que es una marcha de muchos sentimientos y muchas emociones los gastos de la fregada de uno y de los comunes de una manera es que el que tiene que estar no puede ayudar a la violencia o sea, tomando en cuenta que también hay sanción para el que entra o el que sale o sea, en eso sí la violencia está o sea, si yo entrego y no doy completa la información yo traigo una responsabilidad pero también quien recibe no hace una no da no da la información de que la recepción va a llevar la responsabilidad ok, entonces si los usamos a consideración ¿quién está de acuerdo para que se incluya este reglamento? gracias gracias el reglamento que va quien hace es Manuel gracias el reglamento sí perfecto muy bien pues muchas gracias 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 a ustedes pregunta como cultura general hace muchos años incluimos en forma ¿cuántos se han hecho? había cambiado bueno, alguien por ahí escuché que esta administración cuando se empataron las elecciones a nivel federal iba a ser el cambio hasta el 31 de diciembre no hacía ¿verdad? no hasta el 31 de octubre sí las administraciones municipales son de tres años la única que estuvo sacrificada fue la de Cecilia con tres meses para que se emparecara porque antes entrabas el 1 de diciembre y salías el 31 de diciembre tres años Cecilia entró el 1 de enero y salió el 1 de octubre porque el impas el periodo de elección a la primera administración de la administración fue seis meses seis meses hay una ausencia de poder ¿qué desgasta? muchas gracias 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 Así es. Perfecto. Adelante. Gracias. Entonces pasamos al punto número 4, que es el reglamento del sistema municipal de protección integral a niños y niñas y adolescentes de departamental de Morelos París. Gracias. También tienen en sus manos la propuesta de reglamento. Ya se les hemos llegado, bueno, ya hace ya algunos meses. Este reglamento lo tenemos aprobado en general. Lo que hicimos en la función del reglamento fue mandar oficios otra vez a ministerios públicos, a la propiedad social, a los ciudadanos civiles, a DIF, para que nos hicieran algunas observaciones. Esa es una propuesta que nos hace también disciplina, estatal, unilateral. Nada más donde nosotros hospitalizamos el tema, donde trabajamos más, fue en el artículo 22, en la integración. Entonces, ¿para qué consigue este reglamento? Bueno, para cuando te damos temas, por ejemplo, que ya está trabajando en el espíritu, en la esquina de... están yendo con los niños que están drogados o que están viendo en las esquinas o trabajando, niños. Entonces, lo que está haciendo la propiedad social del DIF y prevención del delito es que van con esos niños, van con la seguridad pública, los levantan, los levantan, en un buen sentido, van a sus casas donde viven, y ahí, junto con los trabajos sociales, levantan todo un expediente de los padres a los que se dedican, si se encuentran en un estado de alcoholismo, de organización... Ya, 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 ya hay papel, de dónde hay, hay poco. ¿Ya se dice los días o días o días o días o días o días o días? No, 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 no. Hay diferentes cosas. Número uno es, hay niños que detectamos y hay experiencias que no van a la escuela. Hay otros niños que están drogados, o sea, niños drogados o alcoholizados. Hay otros niños que sí van a la escuela, pero que trabajan y la balanza le llevan a los papás. Hay papá, hay muchos niños más. Entonces, para cada caso, ya estás drogando en... Un niño que no va a la escuela, ya lo tenemos identificado. Hay, por ejemplo, niños que están, se resitieron en la red del huevo, que están en el Oxxo, que están lavando coches. Hay otros niños que tenemos identificados aquí en el mercado, que son los que te llegas a... Los debes ayudar. Y los debes. Y que son los que te piden... Te piden para el taco, es decir, toda esa parte. Ya también, a esos trabajos... O sea, sumamos a Derechos Humanos, al licenciado, al maestro... Bueno, al maestro de Derechos Humanos, que tenemos acompañados en los niños también. Porque, de cierta manera, cuando llega identificados en los casos de delito, que son mujeres, la mayoría... Y por el caso de... Ahorita lo vuelvo, que hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué se los llevan a los niños? No, mira, es que van a ser a sus casas. Entonces, también para que no se violente ninguna de las categorías de Derechos Humanos de los niños. Entonces, prácticamente es para hacer concurrencia con los tres millones de gobierno, con los diferentes tipos de poderes, este regalo de Derechos Humanos. Si de repente determinamos, o determina que hay un niño actualizado, ya hay un centro de atención, que ya nos sumamos aquí, pues que nos podemos llevar ahí, y él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Si está adicionado, ya vamos a estar adicionando en los municipales. Es como para saber... Canalizar. ¿Cuál es la necesidad de canalizar? Inclusive, en la condición de asistencia social se recibieron las personas, y están con la distribución de las personas. Así es. ¿En cuanto a patecer a adicciones, en cuanto a producto de la Ana María Castillas, y las personas que están con la disposición? Sí, ya depende de la política pública que le quieras aplicar, en este caso son niños en situación de cariño, puede ser otra que activar el deporte, no a los niños, es decir, aquí es prácticamente cualquier idea o política que llegue al gobierno municipal, ahí nace en la calle de referencia, si lo ponemos en su consideración, ya es para probarlo ya en lo particular, ya está probando en general este. ¿Y en un momento determinado ahí ya tienen algún proyecto de trabajo o van a tomar las quejas y a las...? El tema de disciplina tiene que ir atacando, nos obligan, así nos obligan, de parte del estatal, ahora sí que, ¿qué es con un niño recién nacido, no? Primero que vas viendo su reglamentación, ya posiblemente tienen que hacer temas de pretencia, donde traen una oficina, donde el día empiecen a armar todos los colegios, pero ahora sí que es como un poco... Ya están nuevas de orientaciones, muy bien. Entonces, estén a favor de aprobar o para efectuar el reglamento del Sistema Municipal de Educación Integral, niñas, niñas y adolescentes, etc. Gracias. 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 Entonces. En el reglamento lo vamos realizando. Y inclusive hasta cualquier posibilidad pues de hablar con quien ustedes decían ¿no? Para llegar a la mesa. Gracias. Y va a estar en el principal servicio. Gracias. Y el médico, el director del sector del sector del sector del sector del sector del sector ¿Quién quieran? Acuérdate. ¿Quién quieran? Ah, dentro del barrio. Perdón, las tareas. ¿Sí está? Lo que es que va a ser libre que algunos negocios se están utilizando para tener su cliente, 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 su cliente. ¿Quién quieran? Sí. Ferias, todos los que ya tienen la propuesta marca. Sí, ya está. Para no verlo en dos, lo veamos en el mercado. Así es. ¿Y eso es lo que tiene que ser? Sí, ya está. ¿Está tomando la regla? Ya está. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo das? Dos de 14 horas, 2 minutos. El día 9 de febrero, vamos a terminar esta sesión.